Desde hace más de 20 años el grupo Echos dedica su quehacer a la música de la década prodigiosa en Cienfuegos. Aquí se reúne público que viene a disfrutar de este lugar, se baila mucho, buena música en general, tanto en el audio como la música que interpretamos nosotros. Y en el 2001, siguiendo ese camino, surge Echos, como una artística aficionada en primer lugar y ya un año después como parte del catálogo profesional de la empresa Provincial de la Música. Así los martes en la noche el Café Terry acoge a los amantes de este género que marcaron una etapa inolvidable en los años 60, 70 y 80 y que ahora el grupo Echos rescata y difunde como una necesidad y deuda con el público. En Cienfuegos siempre han tenido mucha popularidad los géneros de esa época. En primer lugar cuando existía la década como tal, los famosos ya combos, combos musicales se les llamaba, ya dejaban de llamarse de esa manera, pero ahora decimos grupos, agrupaciones, pero en la década prodigiosa, combos. Y muchos aficionados se dedicaban a recrear, a repetir lo que existía en la escena musical internacional con mucha popularidad. Y aquí en Cienfuegos, no solamente, sino en Cuba, popularizó el espacio nocturno. La aceptación del público es positiva. Si no, no habría sido posible mantener este espacio por ese periodo prolongado durante meses. Incluso en épocas difíciles, financieramente difíciles por el coronavirus. Y el espacio se mantiene libre. Se me dio la oportunidad de ser parte de esta banda, casi como por cosa del destino, porque, a ver, cuando Echos comenzó con la nueva formación, varios miembros, yo estoy en un grupo que se llama Buquet, que hacemos rock and roll, y varios miembros fundadores de Buquet desde entonces han sido parte de Echos, hasta el punto de que el único que faltaba era Echos. Y hace cinco años se me dio esa posibilidad, y le abracé, ¿no?, la oportunidad de trabajar con ellos, que son magníficos músicos, y además son amigos míos de prácticamente toda la vida, y hacen una música que disfruto mucho. Noche para el recuerdo y el disfrute que esta agrupación posibilita con esos temas de preferencia de nuestros abuelos, padres y familia en general. Yugiel González Hernández, Noticias Unidas.